Nosotros queremos que la seguridad sea la prioridad del próximo Consejo. De seguridad van a hablar todos los candidatos. El tema es saber qué visión tiene cada uno de ellos, qué es lo que hizo y qué es lo que propone. Nuestra visión es que si el Intendente no asume que el rol del municipio se agota, digamos, no se agota, en iluminar, en desmalezar y en mantener las calles en buen estado, creo que el Consejo es el que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de llevar a Santa Fe a la misma altura de aquellas ciudades a lo largo y a lo ancho del país que han decidido comprometerse e involucrarse en la prevención del delito. Y para eso hace falta un plan. Un plan que nosotros hemos elaborado después de un año de trabajo, donde creamos nuestros equipos técnicos, fuimos a Tigre a ver el modelo más exitoso en políticas públicas, en prevención de seguridad, asistimos a cuanta reunión de seguridad hubo en Santa Fe, gestionamos soluciones entre vecinos e instituciones y también organizamos jornadas de capacitación. Todo eso nos permitió lograr, elaborar las bases de un plan de seguridad ciudadana que es lo que nosotros pensamos lo primero que vamos a llevar al Consejo si somos electos para ocupar una de las ocho bancas que están en juego en estas próximas elecciones. Y lo hacemos desde la convicción y desde la fuerza, pero con una cuestión, un criterio muy simple, que si otros pudieron hacerlo, nosotros también lo podemos hacer. Es solo cuestión de decisión política y, por supuesto, de inversión de recursos y de gestión. Ahora bien, la gente se pregunta cómo un concejal puede llevar a cabo este plan de seguridad. Primero, desde el punto de vista presupuestario, Santa Fe es una ciudad que destina menos del 1%, el 0,6% de su presupuesto total al área de seguridad y prevención ciudadana. Y en el repaso de las votaciones del presupuesto en los últimos cuatro años, ningún integrante de la actual composición del Consejo, inclusive los que hoy pretenden renovar sus bancas, ha observado y reclamado mayores partidas presupuestarias para el área de seguridad. El segundo tema es el plan de seguridad. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos un programa y tenemos las bases para un programa de seguridad ciudadana? Porque nos hemos tomado el trabajo, cosa que no hicieron ninguno de los integrantes de este actual Consejo, de viajar afuera, de exceder los límites de la ciudad de Santa Fe e ir a estudiar, como lo hicimos con el modelo Tigre, de ir a estudiar cuáles son los modelos exitosos en prevención del delito. Por eso nosotros decimos que es importante que el electorado sepa cuál es la visión que tiene cada sector político, qué hizo durante todo este tiempo y, a la postre, qué es lo que proponen.